Bueno, buenos días, buenas noches, buenas tardes, no sé en qué momento estarán viendo este video. Bueno, bienvenidos a este seminario de enfermería en la atención del adulto y del anciano en cuidados intermedios. Mi nombre es Leandro Barrios y los voy a acompañar en este cuatrimestre con este seminario. Que vamos a empezar la cursada con este primero tutorial, el primer video, como por razones que todos conocemos. Y les voy a entregar una serie de documentos y bibliografías que ustedes van a leer. Y la primera idea es que tenemos que responder a dos preguntas. Una primera pregunta, que es ¿cuándo se considera que un paciente está en estado crítico de salud? Y vamos a dar bibliografías sobre este tema. Y la segunda pregunta, ¿qué criterios se pueden utilizar para determinar que un paciente tiene que ingresar a la unidad de cuidados críticos? Bueno, aquí tenemos las dos consignas que con la bibliografía que les voy a otorgar, ustedes van a ir resolviendo. Bueno, aquí tenemos el primer documento, que es de 2004, y que habla de la organización y funcionamiento de las unidades de pacientes críticos. En este documento vamos a tener, es un documento de unas 15 páginas, y vamos a ver la primera consigna, que era poder determinar que es el paciente en estado crítico. Entonces, todos tienen que leer todo el documento, pero específicamente vamos a ir a esta parte, donde habla del paciente en estado crítico. Aquí tenemos el concepto central de lo que es un paciente en estado crítico. Entonces, si lo leemos, dice, se denomina paciente crítico aquel enfermo cuya condición patológica afecta a uno o más sistemas, que pone en serio riesgo actual o potencial subida, y que presenta condiciones de reversibilidad, que hacen necesario la aplicación de técnicas de monitorización, vigilancia, manejo y soporte vital avanzado. En este concepto de paciente crítico, hay varias partes. Uno que ustedes tienen que investigar y leer, y tal vez también buscar bibliografía en internet, o donde ustedes prefieran, que es cuando habla de condición patológica que afecta uno o más sistemas. Este es el primer concepto que van a averiguar. ¿Qué sistemas puede afectar? Cuando se refiere a uno o más sistemas, ¿cuáles son los más frecuentes? Cuando también dice que presenta condiciones de reversibilidad, ¿a qué me estoy refiriendo en el concepto de paciente crítico? ¿Y por qué no aquellos pacientes que no, aquellas personas que tienen una patología no reversible, ¿por qué no estarían en esta categoría? Porque acá está mencionando que tienen que tener reversibilidad. Y por otro lado, ustedes tienen que poder mencionar, donde dice la aplicación de técnicas de monitorización, vigilancia. Entonces, ustedes tienen que por lo menos saber cuáles son esas técnicas de monitorización y vigilancia. Y después, por último, manejo y soporte vital avanzado. Entonces, esta definición de paciente crítico tienen que desglosarla e investigar y saber a qué se refiere cada una de las partes. Bueno, para la segunda pregunta o segunda consigna que ustedes tienen que trabajar y que vamos a incorporar en este primer acercamiento en forma virtual, se refería a qué criterios tiene que tener una persona, un paciente, para poder ingresar a cuidados críticos. Y acá tenemos básicamente tres modelos de criterios. Hay un primer modelo que habla de las prioridades. Ahora vamos a ver bien este. Hay otro modelo que habla de diagnóstico o de patología. Y hay un tercer modelo que habla del parámetro objetivo. Vamos a referirnos a este primer modelo que es criterios por prioridades. En este modelo de criterios por prioridades, se tienen en cuenta, dice, prioridad 1, prioridad 2, acá tenemos prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3 y prioridad 4. Bueno, en este criterio en el cual se usa para ver qué pacientes van a ingresar a terapia intensiva, en este modelo de prioridades, tienen en cuenta el estado clínico de la persona, en primer lugar, las patologías previas, y cuánto se beneficia con la internación en terapia intensiva, y tiene límite terapéutico. Bueno, vamos a ver... Vamos a ver la prioridad 1, ¿no? Teniendo en cuenta las cuatro cosas que dije anteriormente. La prioridad 1, este, habla de pacientes que están críticos e inestables, y que necesitan monitorización y tratamiento intensivo, que no puede ser proporcionado fuera de la terapia intensiva, fuera de la UTI, es terapia intensiva. Y esta se condice bastante con el concepto que acabamos de ver de paciente crítico, ¿no? En estos pacientes no hay límite terapéutico. Y son los pacientes que más se benefician. Por ejemplo, ¿no? Insuficiencia respiratoria aguda, que requiere asistencia respiratoria mecánica. ARM es asistencia respiratoria mecánica. Pacientes inestables hemodinámicamente, y que hay que brindar monitorización y administración de medicamentos para mantener la hemodinamia, la presión arterial. Hemodinamia es presión arterial y frecuencia cardíaca. Y después tenemos la prioridad 2, prioridad 3 y prioridad 4. Vamos a ver los dos extremos. En el otro extremo, en la prioridad 4, son pacientes que la internación en terapia intensiva no los va a recuperar. Tienen un beneficio mínimo, son pacientes que tienen límite terapéutico. Por ejemplo, no son pacientes que tienen una patología terminal, irreversible, y que internaron en terapia intensiva no los va a beneficiar y que tiene límite terapéutico. Por ejemplo, un paciente, como dice acá, con una enfermedad terminal irreversible y que hace inminente su muerte. Vamos a suponer un paciente con muchos años que tiene demencia senil, que aparte de eso tiene cáncer que se le ha hecho tratamiento y es irreversible, con metástasis múltiples. Este paciente, esta persona, no tendría sentido exponerlo a un contexto de terapia intensiva donde la expectativa de vida son meses y internarlo en la terapia intensiva no va a mejorar esta expectativa de vida. Lo que sí va a hacer, va a ser que tenga un alto sufrimiento y la calidad de vida de sus últimos meses, días, años, no va a ser buena esperando en terapia intensiva. Esto es para discutir, para hablar, y bueno, vamos a ir viendo en el transcurso, cuando podamos ver cara a cara, discutiendo estos conceptos. Vamos a ver la segunda modelo, el modelo de diagnóstico, donde básicamente habla de situaciones clínicas, ¿no? Un paciente que está en paro cardíaco, un paciente que tiene alguna disfunción respiratoria, un paciente que tiene trastorno neurológico como un accidente cerebrovascular, pero habla de patologías. Ya no habla, como en el anterior, del estado crítico, inestabilidad, hemodinámica, sino habla de patologías, ¿no? Esta es otra forma de que ingrese a terapia intensiva. Yo podría, en mi terapia intensiva, donde trabajo, podría decir, todos los pacientes que tienen accidente cerebrovascular van a terapia. Ese es un criterio. O, este, vamos a ver el tercer criterio, que tiene que ver con el modelo por parámetros objetivos. Entonces, cuando veo parámetros objetivos, veo, por ejemplo, los signos vitales, como bien explica acá. Un paciente, por ejemplo, que tiene una tensión, TAS, extensión arterial sistólica, menor a 80 milímetros de mercurio, no importa qué patología tiene, en el modelo anterior, no importa qué patología tiene, o qué prioridad tiene. Lo que me está diciendo es que ingresa por un parámetro objetivo. Si la tensión, todos los pacientes que tienen tensión arterial menores de 80, ingresan a terapia intensiva. O lo mismo en este parámetro objetivo, puede ser por signos vitales, por agroaloratorio, por electrocardiograma, por signos radiológicos. Y aquí tenemos los tres criterios para... Obviamente que no los puedo usar juntos. Me tengo que decidir qué criterio voy a usar para ingreso a la terapia intensiva. Ustedes, por favor, les pido que elijan un criterio de estos, los tienen que saber los tres, que elijan un criterio y lo puedan explayar y desarrollar. Por supuesto, pueden buscar mayor bibliografía en internet.